El número de casos de coronavirus va a seguir creciendo, eso no es motivo de alarma, va a seguir creciendo en Bogotá y en toda Colombia. Entonces, por un lado el número de casos va a subir, pero manteniéndose en casa, cumpliendo las normas de autocuidado, ese número de casos puede ser superado. De hecho, el primer caso reportado en Bogotá y en Colombia ya fue superado.